Para qué hablar si todo se sabe ya, para qué escuchar si todos son bobadas No todos los ladrones están en la cárcel, algunos aún salen por la tele Para qué hablar si todo se sabe ya, para qué escuchar si todos son bobadas No todos los ladrones están en la cárcel, algunos aún salen por la tele Mis balas son palabras de lógica aplastante que vacían tus cartichos de ignorancia Al instante interesante de verme rimar, con mi cómplice de al lado navegarse en este mar Somos camaradas en busca de verdad, intentando explicar al mundo de qué va la realidad Engaños y mentiras que llegan a la humanidad, que creen permanecer seguros al dejarse gobernar Dar libertad no se puede comprar, que botecarte por un carro no te trae felicidad Si el vuelo se preocupa por llegar a fin de mes, los políticos se encargan que no tengan pa' comer Mientras la élite decide entre un Ferrari o un chalet, ni democracia ni igualdad de condiciones Men, yo no gusto que me robes, ni tengo más opciones que dejarme los sudores pa' pagarme las oposiciones Que me toca los cojones, que la sucia me nace el funcionario pa' ganar las elecciones Treinta años presidiendo, solo falta la chista pa' la denuncia salga ardiendo Y no entiendo que se paguen mis sueldos en los ayuntamientos Que en falta cobren más que treinta bomberos Que los políticos se refugien en cientos de peros Que todos los banqueros tengan el puto pulso de hielo Para qué hablar si todo se sabe ya, para qué escuchar si todos son bobadas Todos los ladrones están en la cárcel, algunos aún salen por la tele Para qué hablar si todo se sabe ya, para qué escuchar si todos son bobadas Todos los ladrones están en la cárcel, algunos aún salen por la tele